La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La Virgen de Belén nos protege siempre con su santo hermoso. agradecemos la Vigua. con ningún interés ha sido lo que es el corazón noble como ustedes lo conocen este año hemos querido familias darle un reconocimiento especial, por favor tía Ambrosia ponte de pie, que te conozca y que sepa la bien gente también que tú eres aquella que ha ido alegrándole y adornándose a estar año tras año, muchas gracias tía, por favor el cuadrito gracias tía y su mamá, gracias también por su devoción, mañana de la misa 11 de junio hacemos la oración final a nuestro rengel de Belén los que han recibido la estampina en la parte de atrás en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén nuestra virgencita de Belén, Madre buena que nos hiciste el privilegio de tener con nosotros suminando esta imagen que veneramos con devoción escucha nuestras súplicas que confiados en tu protección presentamos ante ti Virgencita de Belén y los tres reyes magos que a tus pies riten honores quienes desde el oriente supieron encontrar en el cielo el camino de Belén que adoraron primero al divino niño y se arrodillaron frente a él brindando sus mejores regalos oro, incienso y vida regalos para el verdadero rey rueguen por nosotros junto con San Silvio y San Benito para que al ver la señal del cielo nunca más nos aparten del camino que nos lleva hacia él para que seamos fieles y solo adoremos al que por nosotros pasión y al que por amor dio toda su vida para nuestra salvación Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad sin la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación alíbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve, venía bien aires y gracias el Señor está contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte Amén Virgen de Belén ruega por nosotros Virgen de Belén ruega por nosotros Virgen de Belén ruega por nosotros Amén Un aplauso para este Virgen de Belén Para los que ponemos para recibir la bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo necesita a ustedes que los acompañe siempre en el nombre del Señor pueden ir en paz de mañana a las 11 la misa de fiesta no se la pierna yo creo que por ahí está el futuro alferado alferado o alferada o familia pasante para que pueda celebrar la Virgencita de Belén por supuesto muy bien vamos a continuar entonces con unos corridos y corridos muchachos para alegrar esta magnífica noche a ver con todos ¿Tenés no para la Virgencita de Belén? ¡Hey! ¡Ya! Uy, uy no pasa nada creo, ¿ah? ¿Qué ha pasado? ¿Tenés no para la Virgencita de Belén? ¡Hey! ¡Ya! ¡Es ley! ¡Ya! ¡Es ley! ¡Ya! ¡Que viva la Virgencita! ¡Ya! ¡Cuáles aplausos! ¡Cuáles aplausos! Mando entonces el Señor Elector ahí estamos nos estamos acomodando nos estamos acomodando van a escupar los muchachos son muy gorditos han estado en buena hibernación desde Navidad así es los pavos todavía no pasan vamos muchachos vamos entonces nuestra persona a inicio a ver, a ver a ver a apoyanos a los campañas 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 están asesas a corruptos han arrestado humanos poranzas son las interpretaciones que el al με ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.